Lo que pasa es que he tenido, yo pienso que una de las muestras de amor más grandes que se puedan tener de parte de mi madre. O sea, cuando pasó lo de mi abuela ha sido increíble. Yo estaba, después de que me fui de aquí, yo tenía dolores. Y decía, no, es porque tengo que caminar, es porque me han dicho que tengo que hacer esto, ejercicio. Y no, eran contracciones. Entonces, claro, estuve... Pero, espera un momento, después de salir de DEC... Claro. ¿A que te provocamos contracciones? No, 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 no. Todo, yo creo que todo. No, era él que ya quería venir. Que quería y ya salía. Él ya quería venir. Y el milagro se ha producido. El milagro se ha hecho. Porque para ti eso era como un milagro. Era un milagro. Ahora que me veo ahí, yo cuando vine estaba con eso, pero todavía tenía el miedo de... ¿Y si se tuve eso? ¿Y si cualquier cosa que sale mal? Fíjate que llegaste a pensar en, a lo mejor, no sentarte en DEC por la tensión, por los... Por todo, por todo. Estaba muy preocupada. La verdad es que estaba preocupada. Oye, mamá y... ¿Iker? ¿Y quién es la verdad? ¿Llora mucho? Llora. ¿Te llora mucho? Mucho, mucho llora. Ahora, ¿sabes qué pasa? Que al ser tan deseado, tan esperado, pues yo soy así con él todo el tiempo. Por eso me ha encantado. Estoy todo el tiempo con él. Y entonces le he acostumbrado un poco a los brazos. Y entonces, claro, él hace... Que no, que no esté sentado. Y entonces, claro, te levanta. No, levanta, no, caminando. Tiene que ser como él quiere. Y si no... ¡Aaah! Y además... Y ha sido mi culpa. Me equivoco. Me equivoco. ¿Esta es la primera noche que te separas durante horas del tiempo? Claro que sí. Ya he hablado como cuatro veces. ¿Ha llamado? ¿Qué te ha dicho, mamá? Que ya ha tomado. Es que tiene gripe. Entonces, claro, estoy muy preocupada por él. Yo también tengo gripe. Entonces, yo no lo hemos peleado. Claro, toda la noche así, pues al final se ha contaminado de lo mío. ¿Y le hablas a Iker? Todo el tiempo. ¿Y qué le cuentas? Todo. Le he dicho... Le digo cosas que ahora mismo, imagínate. Le digo, me vas a querer. Pero me quieres. Me vas a querer. Y mi madre, ¿no le estás preguntando esas cosas? A ver, no. Es... Y tanto te he esperado. Siempre le digo, ¿no? Tanto te he esperado. Que no puedes estar llorando así. Te tiene tu mami. O sea, le digo de todo. De todo. Me estoy volviendo loca. Fíjate, cuando... Lo he dicho en la presentación. Cuando estuviste aquí 15 años intentándolo. Sí. Luchando. Enfrentarte a algo terrible para cualquier mujer. No un aborto, sino siete abortos. Muchos. Que debe de ser terrible. Muchos más. Y por fin lo consigues. Con lo que has soñado. Sí. ¿Es como te imaginabas? Mucho más. O sea, cualquier... O sea, supera cualquier expectativa. No se puede amar tanto. No, no. Es algo que... Es un amor distinto, ¿no? A mi madre la puedo amar. A mi pareja, a mis amigos, a mis amados, ¿no? Tengo mucha gente que amo. Pero claro, es que lo hueles, lo sientes, o sea, su corazoncito, su respiración. Es otra cosa, ¿no? No te lo podría explicar. Es como tratar de explicar un color. ¿No? Es el amor en sí. Es todo. ¿Nunca has vivido nada parecido? No, nunca, nunca he vivido nada parecido. Nada, absolutamente. Es glorioso. Bueno, pues una mamá te va a preguntar. María. Mamá, mamá. No, lo cierto es que al final de un proceso tan complicado estás viviendo un momento maravilloso, pero incluso cuando te acercas al parto, ese momento del parto, tú no parabas de llorar. Llorar y llorar y llorar y llorar. Es que fui... Vomité hasta el último momento. Antes todavía me tomé la pastilla para no vomitar cuando entré a parir, ¿eh? Era una cosa horrorosa. Imagínate, cuando vine ya estaba así, pues eso siguió creciendo. Veintitrés kilos subí de peso. Veintitrés kilos, pues eso es poco. Claro, esto fue cesárea. Bueno, era... El pobre anestesista estaba aquí y de repente me decía, pero ¿por qué lloras? Y le decía, pero es que para, porque tu hijo te tienes que ayudar.